No la puedo resistir De claro que quiero que realte Acentrate Conectate Realte Acentrate I WOW A-RAP-PAP A-RAP-PAP Esa dees Ara 3 Tapare ¡Suscríbete al canal! 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 Escúrtame, no Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Tico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Un gravify store Y a bondadela Batch, 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 batch Batch, batch Un gravify store Perreo, supremo, nivel de tu culo Extremo, moni, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Tiene la mano en la rodilla, wow Qué clase meneo Dignotizado y otro se lo corteo Quería un perreo, el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mí sin cojones lo que diga la ley Se la ficha el tranque el doble seis Nos fuimos al garete hasta las siete Pero si dan las ocho Recoge los motel No tendremos nada No tendremos nada No tendremos nada Porque acá está el espíritu Hola, guacalo Tu papito Hola, choco yo Hola, choco yo Hola, choco yo Hola, choco yo Y eso Síguele roncando Y eso Pa' gozar, pa' gozar Hoy soca, mañana no Hoy soca, mañana no Te suelto la correa Y tenme que decir Y si me sueltan la correa Yo arranco pa' la perrera Donde están todas las perras Que más mueven su cadera Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla Wow, qué clase meneo Dignotizado y esto se lo corteo Quería un perreo el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a ser Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Te hizo dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel Como yo bailé Son pecaderas Como si fueran de plástico Oh, wow Me tiene juqueado Me tiene latiendo el corazón Acelerado de tanto amor Porque ella es mi superestrella Su galan soy yo Lo que le No es roto Vamos a darnos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video No lo escopio De mi nota No respondo Ese tío no es de España Y está cachando Hoy te quiero pelear Y contigo sudando Yo quiero pelear Y pelear Y pelear Y número uno Se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi cinco Con el lo que diga la ley Se la picha Y entre el doble seis Hola Hoy tú te ves Que te va a siento Te queda bien Corró la foto Aplotamos el día Y le preguntan ¿Qué pasó con él? Eso sí Porque su amiga Deu Sua prima Deu Perdeu Me deu Me deu Me deu Me deu Me deu Ven aquí una счастьía, me llame una gracia, l'ufe de un verano. mi alma está diciendo, me llame una gracia. Mi alma está diciendo, me llame una gracia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!